Muy buenas noches Facunderos y Facunderas queridos, estamos aquí presentes jugando lo que es un nuevo juego que se acaba de estrenar, este es un juego que se llama Artite City, vendría a ser lo que suponemos una mezcla de lo que es Resident Evil con Dead Space y Outlast, y obviamente con algo de estilo chino. Nuevamente este juego se pone únicamente con mouse, por el momento no está configurado todavía para jugar con joystick y es una demo, así que bueno, vamos a comenzar. Comenzamos 1, queda el nuevo record, muy bien, tenemos estándar, demencia, desarrollador, moda introducción. Como productor de este juego, cuando he jugado de este juego, más de 100 veces este modo, me provee como un verdadero, una experiencia de training gaming, o sea, es survival horror este juego. Yo creo que este es el significado de la corriente dificultad, por algunos jugadores extremos, yo recomiendo que juegues este modo, o sea, para los que saben mucho, tienen mucha experiencia con juegos así, con survival horror, con Resident Evil y esas cosas, o Outlast o Dead Space. Cambios mayores, los enemigos son destructivamente poderosos, mortal y destructivamente poderosos, las armas de los jugadores, el daño de las armas es reducido, algunas habilidades enemigas tienen muy buen enganche, improvisación significativa de la regeneración de los enemigos, se les genera más rápido, algunos muy pocos recursos y resetear archivos after the death, o sea, resetear los archivos después del morir, o sea, de cero. Demencia, ok, después está estándar y en modo fácil. Enmigos de daño reducido, mala estamina, estándar, esta es la dificultad estándar, todos los datos del juego y atmósferas que se han solucionado con este modo en base. Vamos a jugar en modo estándar, brillo, por acá, no se puede cambiar, no se por qué, invisible, meramente invisible, la verdad le digo, o sea, como que no se, esto, como está el adorno, porque no se puede cambiar, ni no invisible, ni invisible, o sea, así que, a ver, guía de supervivencia, cortándole las piernas a los monstruos puede suspender sus acciones, ok, hay que disparar las piernas a los monstruos, o sea, lo que sea. Eso es que este está, el audio está en chino, así que, eh, audio es chino, pero su título es ingles, capaz que más adelante se hagan, si el juego tiene mucho éxito, y veamos qué tal es. Seguramente van a sacar su versión a su titular español o con audio español. No sé, a ver. Ok. Ok, usa Waze para moverte. Ok, eso ya está. El shift para correr. A ver qué tenemos. Leer roja. Estática de materiales. Siguiendo los ítems. Ok. El serie conducto de aire. D-51. Marker lamp. Ok. B para cerrar. ¿Qué más? Epic. Noticias de mantenimiento del día de apartamento. Las ilusiones sin sentido. Verás ilusiones sin sentido si te sientes mal. Vea la matriz técnica por un estabilizador de nervios. Escucha. No hay cambios en el plan de mantenimiento. Los últimos tres días estará mejor. Si ustedes y otras no pueden terminar el trabajo a tiempo. Yo estaré con las manos muy ocupadas. Haciendo que ese loco, quien... O sea, están hablando de un loco que tengo una motosierra. Así que... Normalmente si fuera con... Ok. Pero este es que hubiese sido un poquito más fácil. Creo que... Ahí está. Misión. Misión. Ve al primer piso. Ok. Vamos al primer piso. No podemos acelerar el paso cuando están... Están creciendo. Las puertas de la presa están... Fueron forzosamente cerradas. Ok. Podemos a la piña. Estoy hablando de este medio. Vamos a tomar... Si, eso lo sabemos. Este es el último de los señores de vida normal. No hay que hacer. Si todos modos. ¿Pero qué asquito! Ok. No es un truco, no hay que pensar. Si solo hay que ver qué me gustaría ver. Su acero, siempre hay que irnos. Espero que neighbourhood. ¿Qué es eso que encontramos? Ah, una pie... Ah, bien, encontramos municiones La I para ver para la mochila Ok, con la I podemos ver la mochila Por acá que hay Ok, eso fue bastante asquito A un tipo que se le salió la cabeza Por escapar de ahí Ok, ¿qué tenemos acá? Veo el archivo Nota de personas conocidas Corta sus piernas, corta de las piernas En contexto de vida, en contexto de vida Quizás pueda sobrevivir, sí, sí, justo clavando aquí Ellos no pueden alcanzarme Ok, siguiente página Hay algo... Debe haber algo en el conducto de aire Creo que está adentro, está adentro mirándome No, no, es una ilusión, una ilusión Ok Me parece acá hay algo que los está volviendo locos Toca el botoncito Mapa regional, tenemos el mapa Tap, a ver, el tap Ah, bien Ay, sí, ¿desapareció? ¿Desapareció el cadáver que estaba ahí? ¿O había algo ahí que se lo tragó? A ver Con tap podemos ver Es como... Es como... Este es como Oula Es como... Dead Space Te marca, sí Oh, y eso Ok Un tipo No tiene cabeza No sé, se está golpeando Hasta ahora que yo sepa no encontré una pistola ni nada, así que... No, no encontramos nada No, no encontramos nada Nada de nada Un toncito de acá Hay un tipo que está aquí Uno de los... Para esquivar Bueno, ok Usamos espacio para esquivar La barra espaciadora ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos encontrar acá? Señor Se encuentra bien Ok Le vuelo a la cabeza Y se murió Pistola estándar Ok Tenemos una pistola Eh... Sí Claro Para mantener Esto Le da el archivo Caja de control Mantenimiento Acceso Un nuevo Mantenimiento A ver Cuando el líder Esto sea muy rápido Esto sería muy peligroso He posteado Una tapa de vertencia Esto lo empezará Un nuevo asesorio Como lo más pronto posible Mantenimiento De elk Ok Esa A ver A ver A apretar el botón ¡Ahí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Se rompió el tipo Este muerto Esa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Esto se rompió su perro! ¡No! ¡Nada, nada! ¡No, no! ¡Yijo de nuevo! ¿Dónde está él? Y me mato No, no termino todavía Ay Dios ¿Cómo carajo le hace esta gente? A ver, vamos a saltar Lo básico ya sabemos Ya sabemos lo básico Vamos por acá ¿Cómo carajo le hace esta gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? para que haya finos y el tipo se muere y nos da el revolver que hice usa aire para recargar ahí está eso era lo que faltaba no lo había visto y ocho balas bien perfecto eso ahora sí comenzamos de vuelta y comenzamos bien no no volvemos pienso que voy a lanzar eso no 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 pasan por acá abajo bala bala saltar, saltar atención, se está derogando el lugar supongo que ya podemos correr por acá eh, acá hay candados se puede romper o no cámara de seguridad eh, acá hay un tipo colgado, pobre negro ¿qué es esto que tiene acá? guantes espirituales elk producto subsidio bajo secreto de los batallas secretos de la corporación elk acá no hay umbrela hay elk puede extraer energías espirituales del espíritu para guardar una variedad de increíbles pasos pero el más grande efecto que causó el producto para ser ignorado no debe ser ignorado ok espada espiritual mientras se está apuntando en el medio del botón para aliviar la habilidad comparada con una arma de fuego la espada espiritual y fácilmente puede cortar enemigo con tanto la cabeza como las piernas puede mejorar las energías espirituales y tipos de con el que pueda lidiar más enemigos ok podemos mejorar esta habilidad que tenemos del guantecito a ver nota nota ensangrentada es un milagro haber hablado aquí bajo una serie bajo serias heridas el uso de si pasan se perdió el dolor ha sido reducido un montón parece que voy a morir de esta forma entonces ¿para qué me afrazo? quiero llorar quiero llorar ok ay la puta madre no me agarren así no hay nada ok recarga, recarga otra vez es la segunda vez que me matan y encima me agarren así de sorpresa ay dios ¿dónde quedamos? ah si el tipo que está llorando vamos a ver un botiquín ah y apareció el niño espíritu malo ah ¿un tal a luz? aqui ah 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 Acá aparece el del loco este, a ver, a ver, veamos. Ah, no, de atrás viene el de hacia arriba. Ay, Dios. Tiene lo suyo el juego, la verdad, está muy bueno. Bueno, pero es muy difícil. Muy difícil, Dios mío, Dios mío. Está muy difícil, pero está muy bueno y interesante. Encima, de la nada, te matan así además. De la nada. Bueno, vamos a vendernos, qué sé yo. Ay, ¿qué será? Bueno, no. Esto va a tomar tiempo, ¿no? Para superar este juego. Pero recordemos que esta es una demo, así que es posible que, si alguno está interesado en ver el gameplay completo, bueno, hay una... pueden encontrar gameplays full completo de este juego, cosa que, bueno, una es sobrevivir, no deja que te mate, los locos estos científicos que ahora son zombies poseídos, porque no hay virus T, hay espíritus malvados que poseen estos tipos, les permiten regenerarse. Está un loco de la sierra, como en todos los juegos de survival horror, siempre hay un loco de la sierra por ahí. Escapar del lugar oscuro y sobrevivir. Y obviamente, seguramente va a aparecer la notita de al final de felicidades, superaste el juego, espero que te haya gustado, por favor, colabora para que tengamos más jugadores y para apreciar el juego. Y la verdad es cierto, es cierto, obviamente. Es lo obvio de cualquier demo. En fin, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Like, suscríbete, le jodan a los comentarios, si están en Facebook, Twitter y Youtube, si están en Instagram también, dale aquí a la campanita para más videos. Y este juego lo pueden encontrar en Steam, pueden encontrar la demo para descargarlo gratuitamente, lo pueden poner en su lista de deseos, por las dudas en caso de que ya salga la versión oficial full completa de este juego llamado Artite City, o, como mejor les dicen, Resident Evil chino. Nos vemos.